Hoy me desperté queriendo vacilar Pero alrededor, el mundo gris está Me desconecto de la realidad Quiero una isla tropical De esta piedra, taca pieknayes You say you simple, kid You say you simple Agarra tu va Justo frente al mar No quiero ni pensar Solo descansar Que el aire respirar Siento en la brisa una melodía Una vez canta sin cesar Sin cesar Taca pieknayes You say you simple, kid You say you simple, kid You say you simple Y banana, eh A mi alrededor Mujeres por mu...